ex esposa de nicolás petro revelará más información y enlatará más personas luego de la audiencia de legalización de captura la prensa colombiana conoció que day vásquez está buscando una negociación con la justicia para convertirse en una testigo de altísimo valor mientras ella agradeció a la fiscalía el trato respetuoso y las garantías a sus derechos el hijo del presidente gustavo petro manifestó haber estado sometido a una actitud intimidante por josé gregorio martínez para pan and post la estadía en el búnker de la fiscalía colombiana ha sido distinta para nicolás petro y day vásquez mientras el hijo del presidente gustavo petro ha sentido una actitud intimidante y su ex esposa no sólo agradecido por el trato respetuoso y las garantías a sus derechos sino que además estaría negociando con el organismo acusador un principio de oportunidad para servir de testigo con la promesa de revelar más información y delatar a más personas vinculadas con el dinero sucio que habría recibido el año pasado su expareja para la campaña presidencial de su padre pero que no habría llegado a su destino según sus explosivas declaraciones que dieron paso a la apertura de esta causa judicial la señora de isuri del cambio en vázquez ex esposa nicolás petro solicitará un principio de oportunidad ha ofrecido revelar más información entregar más pruebas y delatar a más personas público el portal los irreverentes una hipótesis que la revista semana dijo haber conocido también este domingo al asegurar que day vásquez se encamina hacia una negociación con la justicia para convertirse en una testigo de altísimo valor ya que habría ofrecido contar todo lo que sabe sobre las personas cuestionadas que aportaron dinero para la campaña presidencial de petro el cual se habría quedado el polémico hijo del mandatario entre la intimidación y el trato respetuoso esta información se conoció luego de la audiencia de legalización de captura que tras un retraso finalmente se inició este domingo en la mañana ante el juez 74 del circuito penal de bogotá con función de control de garantías en la que se conoció que el hijo de petro tenía al momento del arresto 25 millones de pesos 6 mil 400 dólares según reseñó la prensa colombiana la defensa de day vásquez hizo presencia en el búnker de la fiscalía donde ambos detenidos fueron presentados ante el fiscal mario burgos mientras que el abogado defensor de nicolás petro juan trufillo participó de manera virtual expresando este último su molestia por el hecho de que vásquez y petro burgos tuvieran que comparecer en el mismo espacio del fiscal en horas de la tarde el juez legalizó la captura y determinó que ambos seguirán detenidos un delito común la captura de nicolás petro y su ex esposa day vásquez se produjo a primeras horas de la mañana de este sábado en la costa caribeña colombiana en un comunicado la fiscalía precisó antes del traslado a bogotá que el hijo del presidente fue detenido por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito mientras que su expareja se le acusa de lavado de activos y violación de datos personales cabe recordar que esta investigación se abrió como consecuencia de las declaraciones de vásquez en una entrevista con la revista semana en la que la ex nuera del presidente colombiano aseveró que nicolás petro había recibido 600 millones de pesos 152 mil 282 dólares del ex narcotraficante samuel santander lópez sierra conocido con el alias del hombre marlboro así como 400 millones de pesos 100 mil 521 dólares del hijo del controversial contratista alfonso el cristo y el saca alias el turco el saca estos montos tenía como destino la campaña presidencial de petro pero según vásquez el hijo del mandatario se quedó con el dinero para comprar una lujosa casa en barranquilla destinos distintos por este motivo es mucho lo que day vásquez conoce y podría aportar a la fiscalía pero porque fue detenida ya también si fue la denuncia ante la presunta irregularidad todo apunta a que la ex esposa nicolás petro también habría hecho uso de ese dinero pero además el organismo acusador estaría buscando que firme un acuerdo como testigo de alto valor para que ofrezca mayores detalles de su enuncia de acuerdo con el procedimiento explicado por semana en la negociación con la justicia tendría que ser avalada por un juez y se tendría que considerar que se le está imputando además el presunto delito de violación de datos personales en cuanto al destino de nicolás petro el portal los irreverentes asegura que tuvo acceso a la información de que una posible detención domiciliaria está descartada ya que la fiscalía habría decidido pedir que el hijo del presidente sea cobijado con medidas de aseguramiento en centro penitenciario en centro penitenciario en centro penitenciario